40 años de un centro de convivencia barrial hoy, que fue un centro maternal, un centro crecer, y hoy aloja niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, un espacio del barrio Rucci indiscutible en la historia del barrio Rucci, que junto a centros de salud, a la escuela, a la parroquia, a la vecinal, a los clubes, primero de mayo, Parque File, es parte de las instituciones de este barrio, muy orgullosas de haber acompañado al crecimiento de tantos niños y niñas y de trabajar hoy con tantas personas de este barrio que son luchadores, trabajadores, trabajadoras que han llevado adelante una historia muy rica en la ciudad de Rosario y que este centro de convivencia barrial es una referencia indiscutible.